Esta es una producción de Home Office, la casa de los podcast. A esta altura, 11 o 12 meses sin sexo dan igual. Sí, preocupa un poco estar a unas semanas de llegar a un año de sequía, obvio, pero también haciendo para la estadística. Lo que no puedo evitar es sentirme un gil por haber intentado de manera tan desesperada y con pésimos resultados. Pero como ya había pensado antes, ¿por qué un año sin relaciones tiene que ser un año para el olvido? ¿Cuánta gente habrá como yo? ¿Y que llevan más tiempo? ¿Es sincera la gente cuando dice cuánto tiempo lleva sin sexo o miente por vergüenza? ¿Me estoy preguntando todo esto para consolarme? Nunca lo sabremos. Me llamo Agustín Tengo 29 años y llevo 11 meses sin coger Un año Para el olvido Hoy les presentamos Pará, 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 pará ¿Qué? ¿Duo décimo mes? Entonces fuimos con este pido a comer y me dijo de hacer tipo lo de la dama del vagabundo, ¿vieron? Que comen el mismo fideo y terminan cara a cara Mmm, un asco Ah, un asco Con las cosas que hace con la boca, ¿te parece un asco eso? Es mucho más difícil en la vida real Primero tuvimos que agarrar el fideo con la mano porque con el tenedor era un quilombo Y cuando estábamos ya medio a punto de acercarnos, la salsa tenía pimienta y estornudé arriba de todo el plato Un asco, cagué todo el momento Uy, se cortó todo ahí, ¿no? No, nos cagamos de risa, seguimos y después fuimos a mi casa Aus, seguro que si eso te pasa a vos se cortaba todo ahí, man Uy, hablando de eso, estamos en el mes 12, ¿no? ¿No te sale decir duodécimo? Ulala, señor Francis, ¿y cómo no? Es más, yo sé que es un poco tarde Pero ya descubrí el porqué de tu mala racha ¿Qué es? Que siempre usás ojotas con medias Nunca usás ojotas con medias ¿Crocs con medias? Tampoco ¿Riñanera? Jamás Ah, entonces... No, entonces no sé Pará, hay algo que nunca probamos ¿Pagarle a alguien para que tenga sexo con Agu sin que él se entere? Ah, no es mala, ¿eh? Pero, pero no Eh, Lucas, vos nunca le presentaste a nadie ¿Por qué no intentamos? Es verdad ¡Qué gil! A ver Esta no Esta no Esta No, muy neonazi Ah, ya sé Esta Esta te va a encantar Pero tiene dos problemas El primero Se llama Carmen ¿Tu tía Carmen? ¿Pero qué problema tiene? Oh, degenerado La tía Carmen no Ah, claro A vos te gustan las tías de los demás Pero no te gusta que se metan con las tuyas Digo que es un problema que se llame Carmen Porque tiene 30 años ¿Entendés que alguna vez fue bebé y le pusieron Carmen? Bueno, eso como problema no es tan malo ¿Y el otro? Que vive muy lejos Allá, en Villa López ¿Y eso dónde es? Te lo muestro en el mapa, mirá Uh Uh, necesitas el pasaporte al día para ir ahí ¡Qué embole! Bueno, igual no necesariamente tengo que ir a la casa, ¿no? No sé Hacer lo que quieras Le acabo de pasar tu Instagram Dio su ok Así que se va a comunicar con vos a la brevedad Ah, mirá, es ella Wow, qué rápido que es todo en estos tiempos Bien, ya cumplí Mi misión aquí ha terminado Me tomo el último mati y me voy Pero si estamos en tu casa Ah, es verdad Bueno, entonces váyanse Porque está por llegar mi tía Carmen Y no quiero que se junten con ustedes ¿Eso fue lo peor que te dijeron en una cita para cortar? Escucha esta La piba me dijo Me estoy cagando y solamente puedo cagar en mi casa Y francamente no me pareció que me estuviera invitando Ah, es muy buena La voy a rehusar la próxima Che, y hablando de cagar en casa ¿Sabes algo, Dabuz? Estoy acá Ah, estabas acá ¿Desde cuándo? ¿Por qué no hablás, imbécil? Seguro salió todo mal con Carmen de Villa López Y estás triste y cabizbajo, ¿no? No, anduvo todo tan bien que me dejó sin habla Obvio que salió todo para el orto Bueno, ¿vas a contar? A ver Hablé un poco con Carmen y me invitó a la casa No, bestia Hasta allá te fuiste ¿Por qué no se encontraron en Colombia que te quedaba más cerca? Es que mandó un par de fotos de la casa Está copada Tiene jacuzzi Dije, ¿por qué no? Ah, al final sos un materialista Llegué y lo primero que me dijo fue Ah, pensé que eras más alto ¿Qué le importa eso? Tampoco es un casting Eh, yo qué sé Bueno, otra cosa que me pareció rara Es que tiene fotos de ella por toda la casa Pero por toda la casa aposta, ¿eh? Portratratos en el baño Una foto también natural en la pieza Fotos colgadas por todo el living Un psicólogo se hace un festín ahí Pará, ahora la pregunta es para vos ¿Qué te importa eso? Fuiste a revolcarte con ella, ¿no? Con su psique Bueno, me interesa esa información sobre la persona a la que estoy visitando por primera vez sin habernos conocido No sé con qué se le puede chiflar el monio Igual todo bien Fuimos a los bifes enseguida Chape, manoseo Vamos a la cama, me dice Y vamos Bien ahí, nada de preámbulo Cuando estábamos en la cama me puse a pensar No la cagues, no la cagues, no la cagues, no la cagues, no la cagues Me empecé a preocupar pensando qué iba a pasar para cortar todo el momento Y adiviná No sé, ¿te paró la tuquita? Sí, era eso, ¿cómo sabía? Y es que era obvio Tanto pensar en no cagarla El soldado no se relaja y así no puede funcionar Bueno, así parece Me bajó el cierre y estaba ahí el soldadito muertito sin responder No pasa nada, dije, vamos con otra arma Así que bajé yo a visitar su entrepierna Bien ahí, el chabán con recursos Y ahí el soldado empezó a despertar Igual yo ya estaba en esa tarea, así que seguía dándole duro a la lengua Como aprendí con ese video en internet, ¿viste? El de el corcho flotando en agua ¡Vamos! ¿Cuánto hace que no veías una? Menos mal que tenés internet, si no ni siquiera la hubieras reconocido Bueno, pará Porque, bueno, como el viaje hasta Villalópez era medio largo Fui comiendo chicle todo el camino Y nunca lo tiré Mmm, a ver, ¿qué sale de esta? En medio de este cunilingus ¿Qué? ¿Cunilingus? Bueno, en medio de este cunilingus El chicle se me cayó encima del triangulito de... Y bueno, medio que para no cortar el mambo Seguí con lo que estaba haciendo Dije, bah, total, después lo saco ¿Qué? ¿Pero por qué no lo agarraste directamente? La verdad no sé Y bueno, con el diario del lunes es fácil igual, ¿eh? Pero bueno, la cosa es que entre el calor La humedad de la zona, qué sé yo El chicle se fue derritiendo Y se hizo todo un pegote ahí con los pelos Un menjunje todo asqueroso Y bueno, ya no había vuelta atrás Así que no sabía cómo decirle Yo te mato Entonces en un momento paro y le digo Hmm, pasó algo que quizá ahora no Pero dentro de unos años Nos va a causar un montón de gracia Mejor te mato dos veces No, está bien lo que dijo Hay que desdramatizar Hmm, si cuento con la aprobación de Lucas No sé si estuve tan bien ¿Y ella qué hizo? Recién ahí miró Vio el estado de su entrepierna Dijo, uy, la puta madre Fue al baño y... Bueno, ahí como se cortó todo el envión que teníamos Para mí daba para darse igual Con chicle y todo Después de todo No era que estaba obstruyéndole el paso a un motorhome Sos un asco, Lucas Bueno, y ahí ella me dijo que... Bueno, que mejor que me fuera Así que emprendí el regreso desde Villa López Y después de un par de horitas Hmm, ya estaba acá de vuelta Y en el camino me di cuenta de algo ¿De qué? Hoy se cumple un año Vivo solo Título universitario Laburo tranquilo de oficina de lunes a viernes Hago crossfit Cocino Leo Me gusta charlar Soy morocho, más bien alto Ojos marrones Bárbaro algunos días No, no soy un galán Pero tampoco soy incogible Pero por alguna razón pasaron cosas O más bien no pasaron Y hoy estoy cumpliendo Un año sin coger No sé, pensé que venía una música Pero me suena a eso que dijiste Bueno, no es para tanto Un año Estuviste enfocado en otras cosas La vida no pasa por ahí Aunque todo el tiempo queremos hacer parecer que sí Lo mejor que podés hacer es dejar de pensar en eso Aparte hoy fue lo más cerca que estuviste en todo el año, ¿no? Faltó poquito, ya se va a dar Bueno, justamente la idea es dejar de pensar, ¿no? Basta con eso de ya se va a dar Bueno, bueno, no sé si lo más cerca Acordate, no sé, con Lucía, la astrónoma cordobesa Estuve bastante cerca ahí en Gessel Cuando nos interrumpió el de seguridad de la playa Con Mariana, la que le avisaron que se le murió la abuela Justo cuando estábamos ahí a punto O Romina, la que me vomitó encima del casamiento de Pato Uff, qué año tuviste, ¿eh? Ah, sí Bueno, mejor vayamos a caminar por la ciudad con cara triste Como hace Gastón Pulse en Nueva Reina Cuando se entera de que no puede cobrar el cheque ¿Qué decís, man? Era todo acting Se acababa de cagar a Dalín Obvio que era acting Sí, es una película Sí, bueno, yo es que sé Igual vamos A ver si puedo levantar un poco el ánimo ¿Para qué lado vamos? A ver, pará Apa ¿Qué pasa? Es Mariana, la que se le murió la abuela ¿Te acordás? Me está escribiendo para vernos Buenísimo, anda ya Bien ahí, man Ahora sí se corta la racha Muchas gracias amigos por todas sus carcajadas Y súper gracias a Goya Esta fue una producción de Home Office Encontranos en Instagram como Home Office Podcast ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!